Es decir, lamentablemente, pues decir que lo que es la carne de pollo ha subido, que es la que más se vende porque es la que más se utiliza en los hogares, ya que es una carne que la utilizan para lo que es las dietas y también por el precio, que es bastante barato, ¿verdad? Pasó de 24 lempiras a 25 lempiras. Ha sufrido algún aumento también por lo que son las inundaciones en los bajos de Choloma, como se ha perdido lo que son algunos de los ganados y todo eso. Eso ha sido una de las causas por las cuales ha aumentado. Lo que es la carne de res se mantiene en los precios. Eso, gracias a Dios, aparte que tenemos aquí el vecino país de Guatemala, que también nos exporta carne, y también del lado del occidente, pues lo que es la carne de res hay bastante en abundancia y eso hace que los precios se mantengan. Sí, en lo que es la carne de cerdo, sí aumentó la croya, 5 lempiras, ya que, pues como ya tú lo decías anteriormente, pues la pérdida de tantos animales, en lo que fue las inundaciones y todo eso, pues hizo de que faltara todo lo que era la granja porcina. De aquí los bajos de Choloma se han perdido. Entonces eso hace que aumentó lo que es la libre carne, pero en lo otro pues se mantienen los precios. ¡Gracias!